Una interesante entrevista, está acompañada de más personas, sí, Felipe Jovino Núñez, está con nosotros pues la candidata a la alcaldía Lidia Marina Ten por el partido Patria para Todos, PPT. Buenos días Lidia, bienvenida al programa. Buenos días, buenos días, pues gracias, verdad, para nosotros es un placer, un honor el que nos hayan invitado a conversar un poco sobre lo que es nuestra candidatura a la alcaldía, verdad, por San Francisco de Macorís, por el partido Patria para Todos y la Unión Democrática de Izquierda, UDI. Gracias, gracias a ustedes. Bien, yo le pregunto, me gustaría que nos pusiera en contexto, ¿qué motiva a Lidia Marina Ten a ser candidata a la alcaldía de San Francisco de Macorís? ¿Qué es lo que, cuál ha sido el resorte que se ha disparado para que usted decidiera asumir este reto, verdad, esta posición? Adelante. Muy bien, muy bien. Principalmente pues el amor a mi pueblo, verdad, ese deseo de ver el cambio, un sistema pues municipal, un gobierno municipal diferente al que hemos tenido durante los, verdad, todos estos años que hemos venido pues trillando, como decimos, donde nosotros pues podamos ver que para nosotros pues lograr las reivindicaciones que las comunidades pues están buscando, están solicitando, pues no tengan que lanzarse tanto a tantas huelgas, a tantas manifestaciones, porque si tenemos pues gobierno, tenemos candidatos elegidos para darle solución a las problemáticas del pueblo, ¿por qué haber que tirar tantas piedras, quemar tantas gomas? Porque eso pues yo misma, como ciudadana franco-macorizana, cuando se me cuestiona de dónde soy y me dicen, le digo pues de San Francisco de Macorís, dicen, wow, el pueblo de los tirapiedra y quemagomas. Entonces aquí queremos quitar esa imagen, queremos pues cambiar esa imagen de nosotros. Sí, pero yo debiera decirle a quien le diga eso, San Francisco de Macorís fue el único pueblo del país que cuando la ocupación norteamericana del 16 bajó la bandera en la fortaleza Duarte y subió la dominicana, bajó la bandera norteamericana y subió la, y fue el único pueblo que en la revolución del 65 tuvo un comando en la capital. Eso hay que decir, pero ustedes saben por qué, porque nos ponen como otra cosa, pero Macorís ha sido un rebelde toda la vida, pero ha sido el rebelde que cuando la patria ha llamado, Macorís, San Francisco de Macorís ha dicho presente, el único pueblo. Es así, es así, es así, pero creo, porque entendemos que las manifestaciones están pues según Cristo en lo que es nuestra constitución, claro que hay que manifestarse, pero creo, Amado, que podemos ir cambiando esos métodos de lucha, ¿verdad?, resolviendo esas problemáticas que la población pues pide que se le solucione. Y si estamos, ¿verdad?, en el proceso de cambiar, pues podemos comenzar por ahí. Nosotros pues pretendemos hacer un gobierno municipal pues diferente, diferente. ¿Cómo, de qué forma diferente? Poniendo lo que es pues el pueblo, con la participación democrática del pueblo, donde le demos participación, ¿verdad? Tenemos pues varios valores y dentro de esos valores está eso, una participación democrática del pueblo, donde el pueblo pues pueda también decidir junto a la, ¿verdad?, a la alcaldía y a los regidores sobre las decisiones que se van a tomar en el ayuntamiento, porque eso está pues expuesto en lo que es la ley del ayuntamiento, la 176-07. Lidia, usted es maestra, ¿verdad? Maestra, era maestra. Sí, era maestra. Me escribe alguien que usted era su maestra. Ah, ok, gracias a esa persona. Sí, sí, a ese alumno. Es importante la dinámica y la participación política de los ciudadanos. Aún hayan importantes partidos o partidos mayoritarios en la competición, que hace que sea más difícil poder llegar en honor a la verdad. ¿Cómo visualiza usted el apoyo de la gente que han estado haciendo como partido? ¿Usted como candidata, qué han estado realizando, qué tiempo tiene, pues, que decidieron como organización la elección suya como candidata? En ese sentido, háblenos un poquito. Ok, el tiempo para mi elección no es tan largo, aunque, pues, yo tengo conocimientos, ¿verdad? Políticos, porque mi esposo, pues, está y me cuido en lo que son los quehaceres políticos desde, me cuenta él, desde adolescente. Entonces, eso fue dándome a mí, pues, esa proyección, esa inquietud por mezclarme, aunque tal vez no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Pues, esto estábamos mezclados en el quehacer políticos. Entonces, buscamos, ¿verdad? Para crecer cada día más, fortalecernos cada día más, porque yo creo que uno, aunque tenga edad, ¿verdad? Nunca deja de aprender. No, claro, claro. Sí. José Manuel. Señora Ten, ¿por qué debería? Sí, estamos en familia. Ok. ¿Cuál es su propuesta? ¿Por qué la colectividad debería votar por usted? Perfecto. Bien. Como decía al inicio, para tener, pues, ese cambio visual en todo el quehacer, no solamente en el municipio de San Francisco de Macorís, sino en todo el país, porque trataremos, ¿verdad? Como proyecto tenemos, hacer un gobierno municipal diferente, diferente, donde se visualice una sociedad, ¿verdad? Un pueblo limpio, organizado, donde, pues, la contaminación ambiental, pues, disminuye. Tratamos de que la población la eduquemos en cuanto a esa parte, ¿verdad? Que los días que corresponda, pues, sacar la basura, pues, no la pongan en el frente antes de que los camiones pasen, sino que esperen el momento oportuno para sacar la basura. Pero eso no lo hacemos únicamente nosotros solos, sino que nuestros regidores que nos acompañan en la boleta y todo el pueblo, las juntas de vecinos, las instituciones sociales, pues, también nos acompañarán en esta parte. Entonces, esa, pues, es una de las, ¿verdad?, de las metas principales de nosotros, tener un San Francisco limpio, descontaminado y saludable. Si trabajamos en la recolección, en la limpieza, sabemos que la salud también, pues, va a manifestarse. Entonces, esa parte es importante para nosotros. La parte de lo que es el respeto, ¿verdad?, que se tome como punto de partida, que merecemos respeto, que los ciudadanos de San Francisco y de Macorís necesitan ser respetados. Entonces, en esa parte, pues, hacemos énfasis. Otra parte es en la protección. Para esto, pues, nosotros, pues, tenemos la policía municipal creada. Pues, nosotros trataremos de avanzarla, ¿verdad?, de aumentarla. Y a esta le daremos decisiones, ¿verdad?, con función específica para lo que es la vigilancia, para lo que es, pues, el, ¿verdad?, la supervisión. Donde estos puedan tomar decisiones en arrestos a ciudadanos, pero no ellos solos, sino contando con lo que es la Policía Nacional. ¿Les acompañan, Amado? Déjame, déjame, déjame hacerle una pregunta puntual a la candidata. Si yo le dijera, como municipio de Franco Macorísano que son, si yo le dijera, identifíqueme tres problemas que su gestión va a enfrentar, que son prioritarios, digamos, en el municipio. ¿Cuál serían esos tres problemas? Ok. De acuerdo a su gobierno. Ok. Dentro de esos tres problemas, pues, tendríamos lo que es la limpieza de la ciudad, que es donde he venido, pues, haciendo más énfasis. La limpieza de la ciudad. El ordenazo. Correcto. La misma contaminación, pues, trabajaremos, porque no es nada oculto para nosotros, los franco-macorizanos. Entonces, ¿cuánta contaminación tenemos con las aguas residuales? ¿Cuánta contaminación? Entonces, trabajaríamos esa parte, pues, en un sistema cloacal, trabajaríamos ahí. En otra parte es las calles, muchos hoyos, Amado, muchos hoyos. Sabemos que el ayuntamiento no es quien asfalta, pero sí, pues, bachea, tapa hoyos, hace contene. Entonces, uno se entra por los barrios, porque la parte de la entrada, ¿verdad? Y salida de San Francisco hermosísima, hermosísima. Pero vayámonos a los barrios, para que veamos cómo están nuestros barrios, cómo están nuestros sectores, de una forma paupérrima. Entonces, pues, esa parte la afianzaríamos para mostrar un cambio significativo en San Francisco de Macoriz. Muy bien. Quería, pues, que podamos presentar, Amado. Estamos concluyendo ya. Sí, finalmente, para por lo menos presentar, si es posible. Amado y a Jovino, que le acompañan a la candidata. Vamos a saludarle, le dan los buenos días. Buenos días a ese equipo de conductores de este programa de mañana. Yo creo que debemos hacer hincapié precisamente en la pregunta que termina de hacer el profesor Amado. En cuáles son los elementos fundamentales de nuestra propuesta programática para el impulso y desarrollo de San Francisco de Macoriz. El problema medioambiental es un problema determinante en nuestra propuesta política. Ya la compañera abordaba algunos elementos, pero ese es un elemento altamente extenso. Estamos contra el tiempo, Felipe. Creo que se necesita. Te agradezco que... Porque estamos contra el tiempo. De un programa para eso. Segundo, el problema de la inversión en San Francisco de Macoriz. Es aplicar la ley 176-07, que tiene muchos elementos que puede contribuir a enderezar el rumbo y el desarrollo nuestro. Y el tercer elemento sería el problema de la corrupción administrativa en el ayuntamiento. Gracias, Felipe. Son tres ejes fundamentales que nosotros tocamos. Y gracias a la señora Lidia Marina Ten, candidata a la Alcaldía de San Francisco por el Partido Patria para Todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Les auguramos muchos éxitos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.